La laquería es un salón de manicura y pedicura. También tenemos otros tratamientos, por ejemplo, lifting de pestañas, extensiones de pestañas, limpieza facial, depilación con cera. La verdad es que mi padre ya me venía insistiendo hacía como dos o tres años, como que veía que se me daba bien todo esto. El problema era que yo no confiaba mucho en mí, confiaba más él en mí que yo. Entonces, pues, nada, al final me atreví un poco después de estar trabajando ahora con mi última jefa y también me dio ánimo, así que, pues, aquí estamos. Nada, yo creo que lo más importante en esto es la experiencia y la práctica. Y si sabes eso, pues ya el resto creo que va a ir solo. De momento está yendo muy bien y la gente está muy contenta. Y yo, bueno, me esfuerzo mucho también en eso, en que la gente esté cómoda y que vengan y pasen un buen momento y se relajen un poquito. Estoy muy contenta con el plan Vives Emprende porque me ayudaron muchísimo y me siguen ayudando y me hacen todo mucho más fácil. Lo primero que hice fue ir al Consejo a preguntar, a ver, me mandaron a Milladoiro, que es allí donde está ICIER. Y ICIER fue la que me ubicó y me dio el camino a seguir porque yo no tenía ni idea de nada. Y, bueno, ella fue la primera que me dijo, pues, tienes que hacer un plan de negocio, tienes que ver si realmente es rentable o no, o la marca que vas a llevar, los productos, todo, todo, todo. Yo lo recomendaría porque a mí me ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora mismo me están ayudando con el tema de las redes sociales. Tengo una chica que, bueno, queda conmigo y me ayuda con todo, con Facebook, Instagram, otra página que también tenemos. Entonces es mucho más fácil, te lo hacen todo mucho más fácil. Mi idea es esa, seguir ampliando y teniendo siempre cosas nuevas y tenerlo, vamos, al 100%. O sea, no hacer las cosas así mal hechas, ¿sabes? Para hacerlo hay que hacerlo bien. Y eso, seguir ampliando y nada más, de momento. Trabajar, estar tranquila y ya está. Trabajar, estar tranquila y ya está.